Presidente, Lisbeth Álvarez de ZMG Noticias y Grupo Político. Saber sobre esta vacunación de 18, ¿qué pasa con las personas que cumplen al final del año, por ejemplo, los 18 años? ¿Van a poderse registrar? ¿Cómo se le va a hacer? Los jóvenes que apenas solicitaron su credencial del INE, que a veces les tarda, también se van a poder registrar. Si va a haber algunas otras indicaciones, en específico con los jóvenes, porque comúnmente a veces salen de fiesta, a veces consumen quizá bebidas alcohólicas, quizá pueda tener la vacuna alguna repercusión. Saber este certificado, en dónde se los pueden pedir, en cuánto tiempo lo van a entregar, esos detalles, por favor. Pues es Hugo, básicamente. Con gusto, presidente. Muchas gracias, Lisbeth. Vamos primero por los jóvenes. Las personas jóvenes de 18 años cumplidos y más se pueden registrar. Una de las inquietudes que pudiera generar es por qué nos piden que nos registremos si, por ejemplo, esta semana están diciendo que van a llegar menos vacunas. Tener claro lo que hemos explicado y con mucho gusto lo volvemos a explicar, de que el registro no es un programa de citas, no es que hoy se registran y en la próxima semana les va a llegar la cita a vacunarse. Este registro es para planear la vacunación, municipio por municipio, poblado por poblado. Hay dos mil 470 municipios en el país y nos es de mucha ayuda tener con antelación la información. Entonces, quien se registra ya, ya empezamos a procesar la información y planeamos la llegada de las vacunas. El momento específico en que se le llame a cada persona para ser vacunada dependerá de la operación de la unidad local de vacunación, como ha venido ocurriendo desde que empezó el programa. Las personas que no han cumplido 18 años no se pueden registrar, por la sencilla razón de que las vacunas no están autorizadas para su uso en menores de 18 años, excepto la de Pfizer, que desde el inicio quedó registrada en 16 y más. Las actividades de las personas jóvenes no deben interferir con la vacunación. El tema del alcohol, que ha sido muy sonado, en general el consumo excesivo de alcohol causa daños a la salud pública y a la salud individual, eso es muy conocido, pero no hay una prohibición para tener actividades convencionales, consumo moderado de alcohol, por ejemplo. Entonces, no debería ser un problema. Importante mensaje que damos desde ahorita y lo estaremos repitiendo como mensajes de promoción de la salud. Lo que ya ha dicho el presidente, vacunarse reduce muy significativamente el riesgo de tener enfermedad, sobre todo enfermedad grave y muerte. Muy significativamente estamos hablando de que prácticamente todas estas vacunas reducen más del 92 por ciento el riesgo de enfermedad grave y reducen 100 por ciento el riesgo de muerte, o casi 100 por ciento, 99.99 por ciento. Entonces, es muy, muy, muy importante vacunarse. Sin embargo, no deben las personas confiarse a que, como ya estoy vacunado, ya no importa todo lo demás. Es muy importante como población seguir manteniendo una movilidad lo más limitada que sea posible, lavarse las manos continuamente, proteger el estornudo, usar el cubrebocas en espacios públicos cerrados, etcétera. Entonces, eso también. Finalmente, respecto al certificado, decidimos emitir un certificado oficial porque este es un comprobante general que puede ser útil para múltiples propósitos. Hay un segmento ciertamente muy pequeño de la población, muy pequeño, que tiene la necesidad o la oportunidad de viajar a otros países. En algunos países, en particular en la región europea, ya están poniéndose restricciones de viaje y las personas que no tengan la demostración de haber sido vacunadas no son recibidas, no pueden viajar. Esto hemos expresado desde el punto de vista de la salud pública, no tiene que ver con la parte diplomática, que obviamente está a cargo del canciller, pero desde el punto de vista de salud pública nos parece inconveniente. No consideramos que ayude a un mejor control de la epidemia en el mundo. Hay muy pocos países en el mundo que tienen una vacunación cuantiosa, somos los primeros 10, 11 países estamos bien identificados, pero hay otros que no han tenido acceso a la vacuna. Entonces, consideramos que ayuda poco desde el punto de vista de salud pública tener estas restricciones. Y en cambio sí puede entorpecer con el comercio y la movilidad de las personas. Me remito a aseverar esto, porque además es el espíritu del reglamento sanitario internacional al que México está adherido, igual que los países miembros de la Organización Mundial de la Salud. Pero, dado que esa es una realidad que no depende de nosotros, sino que establece en otros gobiernos, consideramos que para las personas mexicanas era conveniente que tuvieran un instrumento que les facilite esos viajes en caso de que tengan que hacerlos. Entonces, una cualidad de nuestro certificado, primero es que es oficial, segundo es que tiene un código QR que permite la verificación en tiempo real por parte de cualquier autoridad migratoria o de cualquier otro naturaleza. Entonces, en el código QR, con cualquier lector de QR, el oficial de migración, vamos a pensar de algún país, puede exponer el certificado y con el código QR se retoma el registro de la base de datos del gobierno de México y produce tres datos aleatorios que se están rotando del propio certificado que ayudan a la validación del certificado. Es decir, el oficial de migración puede ver en tiempo real que el certificado es auténtico porque la señal de internet de la base de datos del gobierno de México demuestra que se trata de ese certificado. Si lo vuelve a exponer, hay otros datos del mismo certificado y siempre hay consistencia con lo que está impreso. Entonces, eso consideramos que va a facilitar las cosas. Ahora, último elemento que queremos dejar muy claro, no es adecuado, de hecho puede ser ilegal en ciertas circunstancias, que para propósitos de empleo se pida estar vacunado contra COVID-19. No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que si la persona no tiene el certificado, no le quiera recibir en el empleo si ya está empleado o no lo quiera emplear si la persona no está empleada. Eso no sería adecuado, sería contrapuesto a las leyes mexicanas y por lo tanto el certificado no debe usarse en México como un condicionante de empleo, igual que no debe usarse ningún otro requisito de salud en ese sentido. ¿Y las empresas que lo pidan serán sancionadas? Veremos, por eso hacemos el anuncio, lo dejamos claro, no es una disposición nueva, eso está establecido en las leyes vigentes y veremos si existiera una mala conducta, en qué estribaría, si es un tema laboral. Desde luego la secretaria, María Luisa María, alcalde, sería la encargada de responder a ello. Y por último, los residentes que no tienen CURP también van por…